El convulsionado caso de corrupción que afecta al inhabilitado alcalde de Guadalajara, empresarios y funcionarios municipales, el diputado Orlando Vargas, en un comunicado de prensa, señaló Ante la atención que han destinado los medios de comunicación para conocer mi opinión respecto al juicio vinculado a la municipalidad de Rica, quiero consignar lo siguiente No estuve presente en la audiencia referida al tema y no he escuchado las grabaciones en las que supuestamente habló con uno de los imputados, por lo que hasta que tenga acceso ha señalado audio y el contexto de este en el juicio, sería responsable de mi parte emitir opinión. Como parte del aparato legislativo mantengo un gran respeto por el funcionamiento autónomo de cada uno de los poderes del Estado, por tanto no me referiré en nada particular que diga relación con el caso que ha presentado la Fiscalía, para no entorpecer el procedimiento que se ha iniciado. En alas a la transparencia, una vez que me haya interiorizado los hechos, emitiré mi opinión a los medios de prensa. Finalmente, creo pertinente hacer un llamado a la comunidad toda, en el sentido de tener tranquilidad, tratar este tema tan sensible y doloroso con altura de miras y no se leer ante comentarios populistas y demagógicos, sino que mirar con objetividad estos hechos que atacan al corazón de nuestra amada ciudad, toda vez que no obstante ellos, debemos seguir trabajando en pro del desarrollo y engrandecimiento de la ley. El presidente de Arica señaló que cuando hay lugares que son protegidos por la ley, debe de inventarse un estudio.